Nos vendimos aquí en la casa de mi hermana porque vamos a hacer los intercambios de regalos. Ya tenemos todos los regalitos, los regalitos, digo, los sobrecitos, los chingados papeles. Ya tenemos aquí los papelitos, vamos a esperar que llegue toda la banda para hacer los intercambios. Hoy se van a venir tus hermanos, ¿vale? Sí. Porque luego dicen que, ay, que quién sabe qué, van a entrar a los intercambios también. Uno. Pues aquí hubo, hubo este, comidita, unas orejitas que hizo mi hermana en bistec. No más bien. Híjole, cómo le alivinaron que yo quería este caldito. Nada más así me están quedando mal con las tortillas, pero este, mi hermana, la que vino de México, se está dejando que es la greña, la doña. Hizo unas orejitas en bistec, pruébenle. Pero, no más, pruébenle. Y dirá, no, está buenísimo. El pretexto era de que yo iba a venir a hacer los, este, papelitos para el intercambio. Y me las encontré aquí, mi hermana, y dirá, es bien canija. Me dijo, voy a ir allá con mi hermana, dice. Este, pero no me dijo que iban a hacer unas orejas en bistec que le quedan, y lo, buenísimas, pues. Y cuando llegué, que ya estaban cocinando. Y dice, ay, no sabíamos que le íbamos a hacer un salto a mí. No, está bien buena, de veras, está bien buena. Así como ahorita ando media chingadona, media crudona. Digo, no, no cruda, este, es veladona. Mmm. No, la doña sí se deja que la greñe con la cocinada. Le quedó bueno. Y hay que hacerle su canal, María. No le pido nada a un bisfilet miñón y qué pollo, eh. A ver, ya, 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 ya. Primero este, la gozada. El primero del tesoro. Todos para allá, todos para acá. ¿Listos? Bien. Agarra el tío. Que lo guarden cada quien y ya lo... Sí, porque si se lo pierden ya. No digas quién, mamá me lo enseñes a mí. Qué hijo de ladrón. Que no les toques tu mismo nombre. Agárralo, no lo pierdan, eh. Te toca tu name, tu name lo sacas. Si te toca tu nombre lo regresas, ¿ok? Ok. ¡Ay! ¡A ver, ya, 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 ya! Sí, la echó. Una guasanga también. Te agarra uno, me tocó rojo. Ahora agarren el de ustedes. Uno, ¿no? Para. Uno nomás. ¿Qué? Agárrenlo. ¿Y ustedes? Al usted. Si, agarren ustedes. Su familia. Ajá. Mátan los de Enrique, ¿verdad? ahora si el que me toque a mi se va a agarrar un buen aiga y agarra el mio a ver a quien le toco vale si te toque yo échalo ahí si ya hicimos los intercambios y esta una guasang aquí porque nadie se pone de acuerdo que quiere ya estamos haciendo la lista de lo que vamos a hacer la comida que va a haber ponche, tamales, pozole tacos dorados atole de cacahuate, ensalada atole de arroz de arroz estamos haciendo la lista de la música para la navidad porque el mero día todos dicen ponganse una buena ahora para saber cual es la buena para cada quien vamos a hacer la lista vamos a hacer como 60 o mas mas no mas si hoy son el intercambio cuantos fuimos cuarenta y que? cuatro? cuarenta y cinco híjole si no vamos a hacer un montón malos colados híjole no se va a poner buenis vamos a agarrar un conjunto que se oiga tunja tunja se va a poner bueno híjole el que le toque yo por favor me regalan unos lentes gracias hijo de la y se va a poner bueno ya estamos eligiendo las canciones como se llama esa? que la canta? chema rollo que la canta? la vertinisa de cuyacán la vertinisa la vertinisa la vertinisa? híjole 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 este día vamos a? beber ay puede dejar mis partidos ponche ponche con piquete mira aquí ya están diciendo como van a bailar jajaja que unos van a agarrar de cartoncito de cerveza el gavilán del norte a ver ponla ponla jajaja el gavilán del norte la iguana la iguana la iguana la iguana madre santísima una por una y una tras de otra